Con un espectáculo cultural y turístico como lo amerita la localidad, es como se inició un torneo de fútbol en donde la inclusividad es el principal protagonista. Y así, como en la ciudad de Pica, se desarrolló el torneo femenino de fútbol, el que convocó a un gran número de mujeres de la provincia del Tamarugal y en especial de la comuna de Pozo Almonte. Es tremendamente importante el poder generar estos espacios para que la mujer pueda desarrollar capacidades que quizás hasta su tiempo atrás eran muy relacionadas con los varones. Pero poder generar y abrir espacios a las mujeres que desarrollan este tipo de deporte es tremendamente gratificante. Y más aún que hay un encuentro de diferentes culturas y eso es aún más enriquecedor para ellas, para la comunidad que también va a participar de esta fiesta deportiva de estos días. Es tremendamente importante. Y bueno, yo les dije hace un rato atrás, uno de los locas de la Higiene de Mujeres Todos por Todas. Y yo creo que aquí se ve reflejado eso de Todos por Todas, que todos nos podamos unir para poder dar estos espacios, estas oportunidades para que la mujer se pueda desarrollar en diferentes áreas, como ahora el deporte y el fútbol. Bueno, como alcalde, contentísimo, feliz de que estemos realizando este tipo de eventos. Creo que, como dije, el deporte nos une a todos. Y nace la idea de una conversación que tuvimos con Jaron Ménica justamente de hacer algo aquí en la comuna. Primero, la primera cosa era hacer un campeonato de varones, pero yo le conté a él que acá había muchos equipos femeninos y él se interesó. Me dijo, ay, qué interesante, no hemos hecho nunca esto, ¿por qué no hacemos un femenino? Y resultó excelente y hoy vemos los equipos que están participando, así que estamos muy contentos. Y como el tema mujer hoy está tan en boga también, el tema mujer y equidad de género, creo que también las mujeres tienen que tener su espacio. Las mujeres oficialmente ya tienen su espacio en el deporte, a nivel internacional. Es por esto que los municipios de Pica y de Pozo Almonte realizaron su primer encuentro futbolístico, enmarcado en este importante hito que es el de la participación femenina. Relevante en el sentido de señalar que el deporte es una de las actividades que permite entonces que los jóvenes se mantengan con una vida sana y alejados de todo lo que los pueda traer consigo malas prácticas. Por lo tanto, en ese sentido, es sumamente importante resaltar lo que estamos viendo en la comuna de Pica. Y que, como le hemos señalado, en nuestra comuna de Pozo Almonte se hace diariamente. Y eso me trae consigo el hecho de que nosotros ya, el 14 de agosto, estamos dentro de esta actividad importante que tiene nuestro alcalde. Está la inauguración de la cancha sintética en la localidad de Pintado. Por lo tanto, en ese sentido, para nuestra autoridad, para el Consejo Municipal y para el municipio mismo, las actividades deportivas son un tema importante de primera línea para nosotros. El municipio de Pozo Almonte, además de haberse presentado a compartir experiencias anteriores con este tipo de eventos, por medio de sus representantes, dejó en claro que la misión es hacer del deporte una instancia de desarrollo para todos y todas, las habitantes de la comuna. De esta forma, se invita a la comunidad a estar atentos a las nuevas instancias deportivas que el municipio tiene a disposición de la comunidad para desarrollar esta importante actividad como lo es el deporte. ¡嗎? No, no, no! Aaaaaaaaa!! ¡Howo-ho-ho-ho!